En este momento hoy día estamos trabajando en lo que es el tema cafetería. Y también está el tema del curso de finanzas, que eso les puede ayudar para poder ojalá instalarse con alguna pyme o también trabajar en una empresa importante. Estas van a ser 100 mujeres, en este momento empezamos con este grupo de 20 personas y más adelante vamos a ir conversando con otras municipalidades para que puedan ayudarnos para poder colaborar con más comunas de Santiago. Nosotros tenemos una gama de cursos que ofrecemos permanentemente a la comunidad en forma semestral, en forma anual, nosotros certificamos aproximadamente mil personas. Y la alianza que podemos hacer con otras entidades como Aguas Andinas para nosotros nos favorece en relación a tener mejores oportunidades de desarrollo para nuestras y nuestros vecinos, específicamente para las mujeres. Es muy importante porque como cafeter, que antes era un oficio que se aprendía de padre a hijo, el padre no le enseñaba eso a la hija. Y sin ese conocimiento previo era imposible entrar a trabajar. Profes secos, las chiquillas están motivadas, hay de todas las edades, de diferentes lugares, así que es súper. El trabajar en terreno te da práctica, como decir, mucha pasta, poca pasta, mucho calor, poco calor. Pero, por ejemplo, trabajar con los medidores, ver las presiones, estoy metiéndome en otro tema que nunca me quise meter, que es en el tema del gas. Entonces, para mí es maravilloso, que ir aprendiendo cosas nuevas siempre es bueno.